Bueno, Andrés, ya sabes que José Ángel te va a decir una serie de palabras para que tú trates de adivinar el Password. ¿Estás preparado, José Ángel? Preparado. ¿Andrés, lo has entendido? Venga, hay que estar un poquito más espabiladito, ¿eh? Que te estás jugando 5.500 euros. ¡Dentro, Password! Motos. Pablo. Circuito. Sanguíneo. Teruel. ¿Existe? Alcañiz. Tambores. Biel. Maal. Vamos a ver. Mecanismo. Motor. Alfredo. Landa. Alfredo. Alfredo. ¿Land? Juntos. Paloma San Basilio. Tiempo. Muerto. Motorland. Era Motorland. Suecia. Me voy. Fuga. Adiós. Muchachos. Este chico es tonto. Armadura. Para, 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 Andrés. Para, ya está, ¿eh? Que no te llevas ni un clavel. Hasta la próxima. Siguiente. Venga, déjalo ya, Andrés. Pajares. Que te calles. Silencio. Bueno, por favor, venga, un fuerte aplauso. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.